Pero no son solo ellos. Pérense que tenemos otra tanda de magistrados y antes de irme al pleito Saldívar Norma Pilla, porque ese todavía se miren, si usted tomó café, pérense que ahorita se lo va a querer pasar con agüita. Los ministros de Calderón. Dos ministros en particular, dos ministros de Calderón. Uno de ellos es al que me he referido muchas veces porque su hija es la dentista del Poder Judicial. Estoy hablando en particular de Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán. La hija de Luis María Aguilar es la dentista que trabaja en el Poder Judicial. Son de los que todos, muchos, no voy a decir que todos, pero sí muchos han integrado a sus hijos y vio a México. Luis María Aguilar, de hecho, lo concebimos como el ministro de Calderón. Él fue propuesto por Felipe Calderón el primero de diciembre del 2009 y Alberto Pérez Dayán fue el último ministro que propuso Felipe Calderón el 3 de diciembre del 2012. Estamos hablando del primero y el último. Si no mal recuerdo, de hecho, todavía hay otro ministro cuya hija trabaja, que es el primero que escuchábamos en el programa completo en vivo, que es el de Pardo Rebolledo. La otra, la otra de las hijas de los ministros que trabaja es la de Pardo Rebolledo, que fue el del principio en el que les puse al principio que no, que hay que llevarnos la tranquila, que hay que hacer una reforma gradual, que todos para que nos exaltamos. Bueno, pues lejos de la dinámica de pa' qué nos exaltamos. Estos dos ministros calderonistas que además han sido reconocidos por nepotismo, particularmente Luis María Aguilar, el y no lo voy a dejar de repetir. La hija dentista que trabaja porque las muelas del juicio también me importan. Ella, más bien el ministro en particular, estos dos ministros calderonistas viven en otro mundo. Después de escuchar sus posicionamientos, y miren que les recorté un poquito, este fue como los grandes hits de lo que dijeron los dos ministros calderonistas que viven en la hermosa república de Narnia. Yo no sé en qué México viven, porque después de escucharlos me queda claro que en el México de la injusticia que todos vivimos, no. Escuchen lo que dijeron los ministros que nos dejó Calderón. Veo desde luego en la carrera judicial. Me es inevitable tener que creer en ella porque actualmente tengo 75 años de edad prácticamente y 55 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación. Empecé como mecanógrafo en un tribunal y he ido ascendiendo gracias a la carrera judicial hasta llegar al honroso cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Creo en la carrera judicial. Creo que es una institución que ha servido y se ha ido perfeccionando. Durante todos estos años he visto cómo ha evolucionado y he visto cómo se ha perfeccionado y cómo a partir de exámenes, de preparación, de requisitos específicos para la elección de los juzgadores, se ha buscado siempre el mejoramiento para los juzgadores de nuestro país. Y no es la independencia judicial que se logra con la carrera judicial un privilegio de los juzgadores. Es un derecho del pueblo de México tener jueces independientes que cumplan cabalmente con su tarea y con la independencia necesaria. No es una cuestión accidental, es una cuestión sustancial que los jueces sean independientes para servir al pueblo de México. El derecho a ser independiente no es de los jueces, es del pueblo de México que recibe el servicio de ellos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo órgano jurisdiccional en materia de justicia constitucional. Pero yo quiero insistir en algo que como que se diluye un poco ya el magistrado Guerra ha señalado algo de los tribunales de los estados, en los que les llamamos los tribunales locales, pero aquí se habla de una reforma al poder judicial, como si solo hubiera un solo bloque en el país de poder judicial. En realidad tenemos dos grandes bloques de justicia en el país y que están impartidos por dos grandes instituciones. El poder judicial de la federación es de lo que más hemos hablado aquí y que creo que es uno de los que ha tenido mayor evolución y perfeccionamiento en todos sus niveles, como ahora lo dijo la consejera Lilia Mónica, en vigilancia, en disciplina, en sanciones, pero también en capacitación, la escuela judicial, el antiguo instituto de la judicatura federal. Todo esto ha perfeccionado la justicia federal, pero no descuidemos a la justicia de los estados. Agradezco a esta soberanía la oportunidad de expresar, en líneas generales, algunas reflexiones en torno a la iniciativa constitucional en materia de justicia presentada por el Ejecutivo Federal. Coincido con el eje fundamental que la motiva. Las instituciones del Estado, en conjunto, no han alcanzado hasta ahora el nivel de satisfacción y certidumbre que demanda la sociedad. Precisamente por eso estamos aquí. Toda reforma constitucional, por su trascendencia, impone un estudio profundo, la mayor serenidad en su planteamiento, esfuerzo y talento de sus promotores. Debe siempre dar el tiempo necesario. La prisa no es un buen consejero. Su diseño y prueba de eficacia son absolutamente imprescindibles. No es aceptable, ni recomendable, obviamente, tomar riesgo alguno. Los arrebatos, como la nacionalización de septiembre de 1982, que desencadenó y culminó con el Fobaproa de 1996, resultaron dolorosos y socialmente muy costosos. Bajo esa premisa, el constituyente federal de ese mismo año fijó las bases de la representación nacional, haciéndola coincidir en la medida más precisa posible con los resultados de una elección. Tantos diputados como votos recibidos. Destaco de entre muchos, tres temas principales. Primero, prohibir la suspensión de normas generales en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales que muy excepcionalmente otorga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, significa admitir también la posible violación a derechos humanos de modo irreversible si esas normas resultan inconstitucionales. Segundo, suprimir efectos generales a determinadas sentencias de amparo implica desarticular la doctrina del interés legítimo que caracteriza hoy al instrumento jurídico más avanzado de nuestra tradición jurídica. De aprobarse así la iniciativa, nada impedirá que se ejecute una norma que afecta severamente, por ejemplo, el medio ambiente o exponga a la colectividad a un daño injusto, pues sólo habrá de proteger a quien tuvo recursos para defenderse de ella, no más. ¿Pero en qué México vives, mijo? Eso es exactamente lo que pasa en este momento, no te habrías dado cuenta, te presento México. La justicia solamente está para aquellos que pueden pagarla. Sobre todo lo que dice Pérez Dayán me parece de lo más utópico, porque sale Pérez Dayán a decir no es que el Poder Judicial debe ser meritocrático, la prisa es muy mal consejero y de manera excepcional se han declarado excepcional, inconstitucional. En esta administración ni siquiera se dieron a la tarea de leer si era realmente inconstitucional. Decidieron nada más porque no les gustó el proceso declararlas inconstitucionales. Y me refiero a dos leyes, la reforma electoral y la eléctrica, porque no les gustó tal cual, no les gustó como se hicieron. ¿Con qué cara vienes y dices que es que de manera excepcional, excepcional? Si cada que un empresario, que es el que tiene dinero para poder acceder al Poder Judicial, va y paga para obtener un amparo, ustedes se lo aceptan, suspenden una ley y después la declaran inconstitucional. No porque lo sea, porque ni siquiera se atrevieron a leerla, no fueron al fondo del asunto, solamente la declaran inconstitucional. Porque no les gustó como la aprobaron los diputados, pese a que es legal. Porque el fast track es legal. Yo no los vi decir que el fast track era ilegal cuando fue la reforma de Peña Nieto, la reforma energética del 2013, que se aprobó en fast track. Ahí yo creo que hasta estaban de vacaciones, ya no les importaba. Nunca la declararon inconstitucional. ¿Por qué? Porque nunca un empresario se amparó en contra de la reforma energética, pero los que sí la padecieron fuimos todos los mexicanos que no teníamos el dinero para poder acceder al Poder Judicial. Entonces, ¿me estás diciendo que lo que ha pasado tienes miedo a que pase con una reforma que justamente busca prevenirlo? Insisto, ¿en qué México vives, Pérez Dayán? En el México, en donde todo lo que acabas de decir es lo que está pasando, es lo que está motivando la reforma electoral. La reforma judicial, perdón, la está motivando. Nos llegaron hasta acá, hasta acá nos llegaron. Y me sacan la carrera judicial y la meritocracia. ¿Qué tanta meritocracia tiene la hija de Luis María Aguilar? Aquí está la nota donde hablan de la hija de Luis María Aguilar. Ana Elena Aguilar Arrangaóis es hija del ministro, entonces ministro presidente de la Suprema Corte de Luis María Aguilar Morales. Su cédula profesional emitida en el 98 indica que es cirujano dentista, pero ese no fue impedimento para que se integrara a la familia judicial. A pesar de que su carrera no tiene relación con el derecho, ha laborado como oficial judicial, oficial administrativa y secretaria particular en dos tribunales colegiados y un juzgado especializado en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones de acuerdo con las fichas geográficas del Consejo de la Judicatura. Actualmente, la hija del ministro presidente de la Corte obra como profesional operativa en la oficina oponencia del ministro Alberto Gelasio Pérez Dayán con un salario de 34 mil 757 pesitos. Descontando el pago de impuestos, su sueldo se reduce a 26 mil pesos con 398, cifra que no incluye las prestaciones a las que tiene derecho como parte de la familia judicial, que son aguinaldo, asignaciones adicionales, prima vacacional, prima quincenal, seguro colectivo de retiro y seguro de gastos médicos mayores. La contratación de Ana Elena Aguilar fue responsabilidad discrecional y directa del ministro Alberto Pérez Dayán, por lo que no existe una violación a la ley y tampoco es un caso de nepotismo directo, porque obvio. Los ministros calderonistas se cuidaron entre ellos. La hija del que usted está viendo en pantalla, que es dentista, que no le aprendió a su papá porque su papá dice que él empezó como mecanógrafo. Bueno, pues él habrá empezado como mecanógrafo y se habrá ganado su lugar en la famosa carrera judicial, pero eso no se los enseñó a sus hijos. Entonces Luis María Aguilar dice, a ver, ¿pa qué? O sea, yo sufrí, yo sí hice la carrera, pero mis hijos, qué necesidad. Mejor le digo a mi compadre Pérez Dayán que la contrate y asunto resuelto. Y entonces Pérez Dayán va y contrata a la hija de su compadre Aguilar Morales y la mete en su ponencia, los compadres calderonistas. No, hombre, qué bellos, tan preciosos ellos. Y peleándose encima por respeten la carrera judicial. Pero a mis hijos no me los toquen. ¿Y cómo no quieren que estemos enojados, mijos? ¡Neta! ¡Neta! Ah, nos llegaron hasta acá. No, 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 no.